Mi nombre es Matías Humberto Ferreira, edad 23 años. Estoy trabajando en carga y descarga hace un mes y medio en MOTESI. Mis tareas ahora son carga y descarga, agarrar remitos y entregar material, o acomodar lo que es pintura, tareas generales, mayormente hago tareas generales todo el día. Los compañeros igual bastante bien, me dieron la oportunidad de conocer varias personas. Me enteré por el tema de cómo ahora trabaja, la oficina de empleo, me acerqué, dejé mi currículum, me dieron la oportunidad de poder tener un trabajo digno y hoy en día me desempeño bastante bien acá en el trabajo.